Están llamando a los bomberos, todavía están llamando a los bomberos. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un incendio, por favor, los bomberos rápidos, llaman serenando. Están ubicando los bomberos y no llega nada. La gente adentro, ¿no? No, 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 se apuren, señor. Sí, ya está, ya está, ya está. Ya llamé, ya llamé, ya llamé, ahorita llegué. El señor también está llamando, ahorita viene. Tranquila, tranquila. ¿Esa es su tienda, señora? Sí, pues, ya está, es mi tienda. ¿Esa tienda está ahí? Pero el segundo piso es inhabitable, ¿no? ¡Es cable, es cable, es cable, es cable! ¡Cabe, es cable! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Cabe, es cable, 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 es Gracias. Mientras que los bomberos no autoricen el ingreso para sacar la cosa, nadie entra. No autorizado. No cuida otra cosa, no lo hagas, no lo hagas. No, 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 no. Es que ustedes propician eso. Si ustedes propician esto acá, están acá, el resto quiere estar. No, 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 escúchame, lo que pasa es que ya en la calle ha ordenado. Oye, 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 por favor, por favor, ejército, vayan, vayan, vamos allá, nosotros nos vamos a comunicar. Hay que ir ordenado que nos vamos a poner aquí. Oye, está el personal policial. ¡Ey, hijo! Oye, venga, está el personal acá. No, ha sido de la imprenta. De la imprenta, ¿qué es lo que ha pasado? Ha sido de la imprenta, hubo un cortocircuito. Un cortocircuito de un momento a otro y... Como ya también la casa es activa, entonces la imprenta se ha sentido afectado. O sea, eso lógicamente tiene que haber una investigación para ver dónde ha originado. Según los vecinos, en la parte de dentro del domicilio salía un humo. Eso es lo que nos han dicho aún. ¿Qué tipo de negocio funcionaba en el interior? No sé, creo que es una persona que se dedica a leer las cartas, un chamate. Tenemos una imprenta, tenemos un funcionario. No, no sé. De repente no ha tenido su año de florecimiento, por eso... La imprenta también vemos que han funcionado en ese lugar, ¿no? ¿Ha tenido consulado bomberos de Chancay? Sí, ha sido controlado. Vino los bomberos de Chancay, ya están ahí. Bueno, pues... A Dios gracias, no hay lesiones personales, solamente son daños materiales. Que eso se puede volver a reactivar, ¿no? Pero hay que dejar trabajar a los bomberos. A Dios gracias, no se ha expandido más. Las casas son de quincha. Y eso, pues, a reseco. Y eso es más fácil... Hasta gana el fuego, ¿no? Pero ya, gracias a los bomberos, ya ha sido... Ya ha sido sofocado, ya ha sido amagado. ¿Usted ha visto la participación del alcalde acá? Bueno, ha llevado al señor alcalde, por supuesto. Ha llevado al señor alcalde como un miembro de Defensa Civil. Y está haciendo disposiciones de su competencia, ¿no? Con su personal serenado, por otro. A él le corresponde esta tarea, ¿no? Nosotros, como policialmente, tenemos que dar la seguridad. Se ha llevado temprano a la emergencia, pero... Hay que trabajar. Y es increíble, la población, ¿no? No colabora. En lugar de ayudar, interrumpen. ¿Qué podemos hacer eso ya es cultura, ya? No colabora. No colabora. No colabora. No colabora. No colabora. Se supone que todos estos locales, en un momento, para recibir su licencia, su autorización, van a pasar por Defensa Civil. Y verdaderamente, lo que estamos viendo hoy en día, es que ya, esto tiene que cambiar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.